hola amigos de youtube hoy vamos a preparar salsa napolitana vamos a necesitar 11 tomates lo que vas a lavar muy bien en la parte superior del tomate le vas a quitar la parte donde sale la matica la raíz y le vamos a hacer un corte en forma de cruz necesitamos una cebolla un pimentón rojo 3 cebollines con agua a hervir dos ollas en una vas a introducir los tomates y los vas a dejar cocinar hasta que desprendan la concha en la otra olla vas a introducir un paño y meter el envase vidrio donde vas a agregar la salsa recuerda meter la tapa vas a dejar hervir por unos 10 a 15 minutos cuando los tomates frías que se está soltando la piel vas a escurrirlos y vas a quitarle la piel uno por uno deje enfriar un poco y con una cucharilla vas a extraer todas las semillas voy a dejar queble y por más En un sartén vamos a sofreír la cebolla, el pimentón, el cebollín, agregas ajo, sea líquido o picado y vas a agregar también el orégano, el orégano puede ser seco, picadito o molido. Cocina hasta que la cebolla se ponga clarita. Después vamos a agregar el tomate, el orégano y el ajo. Vas a cocinar por unos 10 minutos. Licúa todo y después lo vuelves a agregar al sartén. ¡Suscríbete al canal! Vas a cocinar hasta que cuando pases el cuchillo o el tenedor en el sartén, este quede, se vea seco. ¡Suscríbete al canal! Agrega la salsa en el envase dejando un espacio. Tapa el envase y colócalo boca abajo para que se forme una capa adentro y se haga un vacío. Déjalo así hasta el día siguiente para utilizarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta, un dedito arriba y suscríbete. ¡Gracias!